Bienvenidas y bienvenidos a CNDH al Día, un espacio para la difusión de los derechos humanos al alcance de todos. ¡Vamos con la información! Presentamos el posicionamiento respecto a la propuesta de reformas a la Constitución y la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para fortalecer la defensa de los derechos humanos en México, precisando que en la CNDH sí podemos proponer iniciativas de ley, ya que esta atribución deriva de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en su artículo 6º, fracción octava. Participamos en la mesa de trabajo, los desafíos para el acceso a la información pública y los derechos arco de las personas privadas de la libertad a la luz de la justicia abierta, en coordinación con el INAI y de organizaciones civiles. Derivado del plan estratégico, hacia una cultura de la paz y en derechos humanos, presentado en septiembre de 2022, iniciamos la impartición de cursos de formación de capacitadores, en el que planteamos la actualización de los mecanismos de prevención, promoción, protección y defensa de los derechos humanos, como el Sistema Nacional de Alerta de Violaciones a Derechos Humanos. Gracias por acompañarnos en una emisión más y recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. En la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, defendemos al pueblo.